El programa de la Voz del Faro 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 ver con la igualdad entre hombre y mujer? Naturalmente, si yo no considero a una mujer exactamente igual que yo, por el hecho de que es mujer y yo soy varón, ya estamos ejerciendo la primera violencia. Si al final es el hombre el que tiene que tener, el varón, la última palabra, estamos ejerciendo violencia. No estamos todavía educando en libertad, absolutamente en libertad, que yo creo que es la clave de todo, insisto. Creo que no hay otra manera, es decir, las leyes están bien, las penas que se impongan siempre serán pocas y pequeñas, las ayudas que se ofrezcan siempre serán pocas e insuficientes. En cuanto a la educación, yo creo que esa siempre será insuficiente, o por lo menos está siendo insuficiente, y lo que tenemos que hacer es que sea una educación en libertad y suficiente. Una educación como la que pensó Ginés de los Ríos cuando instituyó la Escuela Libre de Enseñanza. Yo creo que ahí está la clave de todo. Y no se trata de criticar a nadie, no se trata de mirar al pasado con rencor, se trata de mirar al futuro con realismo y con optimismo. Hoy se conocen unos datos, viendo yo el telediario, se conocen unos datos que quizás son preocupantes cuando hablamos de educar, pero que en una población juvenil que se entiende que deben de estar más preparados, que podrían estar sus padres o sus abuelos, que haya un 20% de chicas menores de 17 años que hayan podido sufrir el acoso, que hayan podido sufrir la violencia por parte de sus propias parejas, de novios en el colegio, o sea, también por parte de chavales menores de 17 o 18 años. Eso es preocupante, estamos hablando de una quinta parte. Sí, por eso le digo que presumimos muchas veces de que tenemos en estos momentos un sistema educativo y una generación muy bien formada, pero los datos al final nos acaban desmintiendo. Entonces, yo creo que hay que hacer una profunda reflexión sobre nuestro sistema de enseñanza, de educación y también lo que pasa en el núcleo familiar como célula primigenia del desarrollo de una sociedad, se debe analizar y se deben tomar medidas en este sentido, porque al final vemos seres humanos comportándose como bestias. Pero no solamente, ya voy a, bueno, digamos a generalizar, no solamente con respecto a la mujer, sino con respecto a otros seres humanos, sean mujeres o sean hombres, es decir, todavía queda infinidad de comportamientos de intentar dominar unos seres humanos a otros de la manera que sea, y además sin importarles el dolor que infringen. Por lo tanto, yo creo que en este sentido queda muchísimo trabajo por hacer. Yo aporto un pequeño veránito de arena, quiero decirle, una novela tiene que entretener, tiene que enganchar, tiene que ser emocionante o generar emociones, pero yo creo que también tiene que contar alguna cosa. ¿Y el final de la novela es triste o es si no puede avanzar algo? No, no le voy a avanzar al final. Lo que sí que le voy a decir es que en estos casos, en los casos donde se produce el maltrato del fuerte sobre el débil, y cuando hablo de fuerte y débil no me refiero a varón y mujer, sino a quien está en una posición de dominio sobre otra persona por las razones que sean, laborales, físicas, económicas, etc. Puede ser al revés también, una mujer que ejerza ese dominio y maltrato sobre un hombre. ¿Por qué? Porque tiene más poder o porque tiene más dominio o porque tiene más dinero. Lo normal es que suele ser al revés, que la mujer en este caso siempre sufre el maltrato. El final solo puede ser bueno en una novela. En la vida real siempre suele ser una catástrofe. Y eso se lo voy a preguntar, usted también como político, eso lo tengo que preguntar. Esos pactos de Estado que muchas veces se venden sobre la igualdad, sobre la violencia de género, ¿al final hay mucha más parafernalia que medidas concretas que sirvan? No, las medidas que se establecen en los pactos de Estado, que luego tienen su traslación en legislación, en normativa, en medidas, en medios económicos, para las comunidades autónomas también, para la policía, para los jueces, que son insuficientes, todo el mundo dice que son insuficientes, y hombre, si vemos los resultados, evidentemente son insuficientes. Sí tienen importancia. Pero esas son medidas que se toman para el día después de que se ha producido el maltrato. Es decir, hay un teléfono al que cualquier mujer puede llamar y sabe que no va a ser descubierta por eso, se guardará su privacidad. Existen en la policía unidades especializadas en los juzgados, cada vez se están creando más unidades especializadas también en violencia de género. Pero son medidas para el día después. La pregunta es, ¿cómo se generó un ser tan extraño? ¿Qué ha llegado lugar a que tenga que haber dentro del aparato del Estado tantas medidas puestas a disposición de la mujer porque ocurren estas cosas? ¿Qué falló en la trayectoria vital de esa persona que ha llegado a convertirse en un monstruo? Eso es lo que a mí me interesa realmente. ¿Y las medidas preventivas también se pueden tomar? Como usted dice, todas son medidas para el día después. Ya lo he dicho. Pero también para antes, bueno, sí, se puede paralizar el monstruo. Ya lo he dicho, la educación. La educación es clave. Pero ¿cómo educamos? O sea, me refiero, ¿qué es lo que hace falta para educar? Porque todo el mundo habla de educación. Pero ¿cómo educamos para que eso no suceda? Pues tenemos que educar desde la más tierna infancia, desde las edades más tiernas, tenemos que empezar a educar en igualdad, en libertad, en respeto. Todas estas cosas tienen que ir acuñándose en la mente de los niños y de las niñas para que se sientan iguales, hasta en la manera de jugar, en la manera de compartir juegos, en todas estas maneras. Se tienen que clavar los clichés. El niño con la muñeca y el niño con la pelota. Ese es un cliché que en España ha durado, yo qué sé, los años y los años. Y sigue durando, ¿no? Pues sí, se sigue viendo, efectivamente. Pero es que los padres también se tienen que concienciar de que un niño tiene que jugar al fútbol si le gusta jugar al fútbol, pero que si no le gusta jugar al fútbol no tiene por qué jugar al fútbol. Y si a la niña le gusta jugar al fútbol, ¿por qué no va a jugar al fútbol? ¿Y por qué no puede compartir el fútbol con niños varones? Si educamos en igualdad, en absoluta igualdad, estas cosas, yo creo que, y además desde la más tierna infancia, conseguiremos que un altísimo porcentaje de nuestra población, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, esto lo vean con absoluta normalidad. Pero educando tanto en la familia como en el colegio, ¿quién tiene más responsabilidad, la familia o el colegio? Yo creo que tiene más responsabilidad la familia, porque en la familia se heredan los primeros hábitos, sean buenos o sean malos. En la familia se observan o el cariño o la discusión. En la familia se observa un buen ambiente, desde que uno es muy chiquitito, o se observa tensión y malos modos, comentarios, clichés, dichos. Aquí mando yo, yo soy el que manda, aquí se hace lo que yo digo. Todas estas cosas van marcando, a los que van oyendo, que son muy chiquititos, y dicen, pues, si el que lleva los pantalones es el que manda, como yo llevo los pantalones también voy a ser el que mande, cuando tenga la oportunidad. A su editorial, que es la misma, me parece, de la primera novela, ¿no? ¿Qué le ha gustado más? ¿La primera o la segunda? No, no se lo he preguntado. Lo que sí que les agradezco es la confianza que vuelven a depositar en mí. Y voy a citar a dos personas en concreto, Diego Sastre y Antonio San Martín, que realmente trabajan, hacen ese trabajo de después, que yo soy incapaz de hacer, claro, que es hacer una buena maquetación, unas buenas ilustraciones, una buena portada, una presentación extraordinaria. Sin lo cual, evidentemente, pues todo esto tendría mucho menos valor, ¿no? Y la cita es el próximo miércoles, a las 7 de la tarde, en... En la Biblioteca de los Regales. Pero usted, yo sé que lo hizo, la invitación se lo hizo usted a sus amigos por WhatsApp, y tardó pocos minutos en que le dije, ¿estábate ocupado ya? Bueno, hombre... Usted tiene muchos amigos, ¿no? Bueno, sí, espero que sí. El que tiene un amigo es un tesoro, si tengo muchos, tengo muchos tesoros, ¿no? Tengo muchos conocidos, tengo muchas personas que me aprecian, tengo algún amigo, y alguna amiga también. Y también tengo alguna mujer que me aprecia, y también tengo alguna mujer que me considera bien. Y también tendré hombres y mujeres que dirán, este es un gilipollas, que vienen aquí a contaros un cuento. Pues seguro que también, porque lo opinan cuando cuento algo en la asamblea, pues lo opinarán también. En todo caso, yo lo que quiero decir a los ciudadanos de Ceuta es que el acceso a la cultura, o la cultura en sí misma, es un valor. Y que el acto que vamos a hacer en la Biblioteca no va a ser un acto político. Aunque vaya el presidente. El presidente va porque tiene la amabilidad de acompañarme, y para mí es un honor. Él me presentó la primera novela y también va a presentar la segunda. También va a estar la directora en funciones de la Biblioteca, que abrirá el acto, María Dolores. Y quiero hacerlo en la Casa de la Cultura. La primera vez lo hice en un salón de un hotel, que yo mismo me busqué. Pero quiero hacerlo en la Casa de la Cultura, porque creo que es un acto cultural, y no tiene que tener ningún cariz político. Es decir, si a alguien le gusta, está mal que yo lo diga, la buena literatura. O una buena novela. Y sobre todo le interesa el tema sobre el que la novela se centra. Está invitado a venir todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de Ceuta. No hace falta que sean mis amigos. El que quiera de verdad saber exactamente qué es lo que quiero contar, está invitado a la siente de la tarde en la Biblioteca de los Unidos. ¿Qué le costó más trabajo, la primera novela o la segunda? En la segunda ya no ha dicho que ha tardado dos meses. Una vez que le ha abullido la idea, ha tardado dos meses en plamarla. Me costó más la primera, pero no porque la idea... La idea de la otra novela la tenía más clara. La confesión. Es una novela que la tenía bastante más clara. Pero me costó más porque tenía... Hubo actividad política en aquella época más... No sé cómo decirle. Más intensa. Y tenía... Tuvo muchos altibajos en cuanto... Es decir, me puse a escribir 60 páginas, lo dejé y lo dejé en medio año. En fin, me costó realmente poder concluirla. Pero bueno, el trabajo que hice creo que fue un trabajo también. Mire, le voy a decir una cosa. Hay autores muy, muy... Yo tengo la suerte de estar en Ceuta y que los ciudadanos de Ceuta me quieran. Es verdad, tengo que reconocer que me quieren. Hay autores consagrados de los famosísimos que han vendido menos ejemplares de su novela que yo vendí de la confesión. Yo vendí prácticamente 500 ejemplares de esa novela. Y decir, hay autores de estos que son consagrados, que suenan mucho, que no son capaces de vender tantos ejemplares de una novela. Hoy es muy difícil colocar una novela en el mercado que funcione. ¿Y va a estar con su novela en la próxima feria del libro de Ceuta? Sí, procuraré estar, sí. Procurará estar. Aunque estemos casi en elecciones, ¿no? Y haré una segunda edición también de la primera porque creo que merece la pena también, por si alguien obtuvo la oportunidad. En concreto, y nos vamos a ir mirando hacia el futuro, ¿habrá nuevas novelas de Emilio Carreras? Seguro. Ya tengo otra en la cabeza. Sí, seguro. Mientras tengas ganas de seguir escribiendo y la capacidad de inventar no se me vaya, lo que es el recurso del idioma no me cuesta mucho, francamente. Ustedes me conocen, ¿saben? Eso de explicarme me va de largo. Lo que pasa es que hay que tener algo que contar y tener tiempo para poder escribirlo. ¿Y de qué va la idea si puede avanzar algo de esa idea que le está volviendo para el tercer libro? Sí, tengo estantítulos. Pero no lo va a desvelar todavía. No, pero vamos. ¿Y tardará otros cuatro años? No, 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 ya tengo escritas unas cuantas páginas. Va a ser la historia de un divorciado. La historia de un divorciado, o sea, ahora el maltrato, el divorcio... No, el divorcio no es un maltrato. No, 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 me refiero que ha tocado un problema en la sociedad como el maltrato, otro problema en la sociedad como un divorcio. ¿Quieres hacer una trilogía o algo? No, no quiero hacer ninguna trilogía. La verdad es que para hacer una trilogía hay que utilizar siempre los mismos personajes. Bueno, tampoco, ¿no? Porque Pío Baroja hizo una trilogía y la trilogía de la Tierra Vasca, la caída del aventurero, la casa de Edigorri y el mayorazgo de Labraz eran tres historias completamente distintas. Pero todo el mundo ha interpretado que es una trilogía porque toca temas de ambiente vasco. Bueno, en la primera novela lo que toqué fundamentalmente fue la ambición y el precio del poder. Más bien que el precio del poder, el precio del dinero. En esta hemos tocado las consecuencias del maltrato más insensible y más atroz. Y bueno, pues después el tema del divorcio es un tema que también me parece interesante porque también causa realmente daños psicológicos. Y con esta última sentencia que hemos tenido del Supremo, ¿no? Sí, bueno, la sentencia del Supremo yo creo que viene a poner en valor que la justicia también está dando pasos para normalizarse en cuanto a la igualdad. Pero a mí me interesa más lo que ocurre en los corazones de la gente, en la mente de las personas cuando están sufriendo una circunstancia extrema que realmente en esos casos las respuestas que es el poder político, el poder judicial, con todo el respeto del mundo que tienen por ahí. Bueno, pues Emilio Carreras, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad es que se me hacía, no difícil hablar de este tema, pero con usted sí se me hace difícil hablar de literatura y no hablar de política. Y como hoy no es el día de hablar de política... Pues es uno de mis hobbies, la literatura, pero no solamente porque escribo, sino porque soy un lector empedernido. ¿Cuántos libros se puede leer usted al cabo del año? Pues yo me suelo leer un libro a la semana. ¿Un libro a la semana? Sí. ¿Pero le gustan más los libros electrónicos o el libro como...? No, no, me gusta el libro en papel. ¿Eso de usted es tradicional? No, pero no por tradicional. Consigo captar mejor mi atención en lo que el libro contiene que en el libro electrónico. Pues lo dicho, señor Carrera, que la presentación mañana de su libro sea un éxito, que la novela sea un éxito, como fue la primera, y que ojalá, dice que va a hacer una segunda edición de la primera, que se puedan hacer muchas ediciones también de esto. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves en un nuevo programa de La Voz del Faro. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.